Hola amigos que tal como estan? Bienvenidos otra vez aqui al canal Estamos aqui de nuevo con un juego que hace muchisimo tiempo Tiene que no lo subi Y es The King of Fighters Wine De hecho este juego unico que tengo que apelala Por si ustedes saben que tambien subi la otra vez en play 2 Hace mucho tiempo igual Pero pues como se me descompuso la capturadora y todo Pues ya no lo tengo no? Asi que pues ni modo asi que vamos a subir lo que es esto La otra vez este a unos cuantos les gusto Asi que vamos a seguirle Ya estuve aqui obviamente Mejorando poco a poco Practicando no voy a llegar asi nada mas Porque si Bueno vamos a ver aqui de hecho tenemos Esta una y no me habia fijado en esto Que apretando aca la O Cambia la version del Del personaje Asi que aqui esta Rugal Ahora si que tenemos de todo no? Alguien que me gustaria agarrar Seria Mi pareja obviamente Aqui esta Pero no se si esta Esta o esta Creo que voy a agarrar a ella Asi de esta forma Vamos a agarrar a la Nacy Para que no se me complique tanto sacar Lo que son las este Vamos a dejarla en nivel 3 No se me complique tanto sacar los especiales Y todo y dejarles mejor este tipo de pelea No? Vamos a dejar que en vida este mejor en 2 Asi que vamos para alla Para que sea mas rapido Bien nos toca contra Ryu Perfecto, 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 perfecto Vamos a ver Que si me acuerdo por favor Hombre Hombre, hombre Maldito Ryu Que bueno que nos protegimos A ver, a ver Ya le iba a hacer un combo Pero se cubrio el canijo Hombre si le di aunque sea Para que te regresas canijo Hombre Vamos, vamos en el aire Ah, pensé que se lo agarraba A ver Entonces tengo que hacerles el especial A ver si lo agarramos Si lo agarramos, perfecto Bien, 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 bien Rayos Perfecto, perfecto Aquí Ese módrigo rico No nos va a tener Rico Ryu, perdón No nos va a tener que ganar Hombre, hombre, hombre Asusta ¿Dónde? Ya casi me va a matar, ¿no? Hombre Y grita por mí, May Grita por mí Hombre Tenemos que hacerlo Esta era nuestra Hombre A ver Ahí está Combo, combo A ver Ahí está, perfecto Oh rayos Oh rayos Ahí está No se tiene que cubrir No tenemos que dejar de que se siga cubriendo Porque Si no va a estar culero Otra vez me dio con eso Toma 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 Más, más, más Me voy a lo spanner con eso, eh Hombre Pensé que le daba Rayos Le apreté la tecla Incorrecta Que no era Ahí está Ahí sí A ver Dale No Hombre Qué mal Hombre ¿A dónde vas? A ver A ver A ver A ver Si está cubriendo A ver ¿A qué hora sacas esto? Hombre Hombre ¿Por qué no lo saca? No sé por qué rayos No saca El especial Ahí está Ahí está No, hombre Ya Acabemos con él Ya Punto, punto Fuera de juegos Y todo Y eso que es el primer El primer lugar La primera ronda Lo que ustedes quieran De todo Hombre Todavía falta un montón Así que vamos a tratar De ganarles Vamos, vamos, vamos Hombre Qué cruel Espero no se alargue mucho Lo que es el juego Hombre Vamos, vamos Ahí tenía para el combo Rayos Rayos, rayos En el aire En el aire Ahí está Perfecto Ahora sí le dimos Vamos a darle bien Toma, toma Tus patadotas Vamos a ver Si te agarramos Perfecto Te agarramos Bien, perfecto Va al combo Va al combo Y va al combo A ver Para abajo Porque ahí no te cubres Ya fuiste Hombre A ver A ver, a ver Ven Toma, muere Yo también puedo hacer spammer Mira, y ahí empieza el spam Hombre Pues yo también puedo Hombre, hombre No quiero que me dé Ahí está Perfecto Le quebramos todo ahí la defensa Ya no pudo Porque tenía poquita vida Así que continuamos A ver contra quién nos toca Estuvo medio complicado Perdió un poquito de experiencia Pero la recuperamos Contra Chuni Ok Chuni es complicada Ahí está su presentación Vamos, vamos, vamos Empezamos fuerte La agarramos del aire Perfecto Bien, bien, bien Vamos a ver si le damos Bien, perfecto Todavía nos queda Otro para otro poder más Ahí está, ahí está Ya, sí le damos Perfecto Ya, esta es nuestra ronda Ahí está Ya Muerta Así de rápido Esta de Serán fue puro especial Sí Pero la maté Lo que cuenta Hombre Ahora sí ya no tenemos especial Ni nada Así que vamos a darle de golpes Hombre A ver, a ver A ver, a ver, a ver Por cierto Ahí con Orochi También he jugado Y es muy, muy sencillo Matar un montón de personas Ahí Además que se pueden armar Un montón de combos Hombre, hombre, hombre Hombre, hombre Uy Hombre, hombre No, no, no Me vas a dar Chuni A ver esas piernotas No me las pongas en la cara Ahí está Ahí está Perfecto Toma, toma Por primera vez No quiero que me pongan Las piernas en la cara Pero de esa forma, eh De esa forma Porque de otra Ahí sí Pero vamos a ver A ver Es hora de tu muerte Chuni Uy, los dos Los dos al mismo tiempo Hombre Pensé que se le daba No Ok Vamos Ese sí le da Perfecto, perfecto, perfecto ¿Qué pasó? No me digas Que se me buggeó Y va a seguir haciéndola Cada rato Ahí está Dame, dame Por favor Chuni Dame No quiero reiniciar esto Hombre Y así es como se me buggea Chiquens Y no puedo pararlo Bien amigos Pues ya estamos aquí otra vez Ya le pude ganar a Chuni Sin ningún problema Bueno, no tanto De hecho ya en la última ronda Ya casi me mataba Pero le logré ganar Entonces vamos aquí Contra ¿Qué nos toca? Contra Terry Hombre Contra Su cuñado Hombre Vamos para allá A ver qué pasa Ah Terry de pocas palabras, eh Toma No, hombre A la máquina Me hizo especial Vamos Hombre, hombre Ahí está, ahí está Le dimos Perfecto A ver, vamos, vamos Bien, perfecto En sirena En sirena En sirena En quemado ¿Cómo se llama? Vamos, hacia arriba Perfecto Hombre Eso de fuego está perfecto Vamos Hombre Pensé que le iba a dar con eso Y es que A ver No, 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 no Hombre Tomari No me han ganado Por pura suerte No me han ganado Hombre Ahí está Hombre Pero Se me buggeó Y ahí estoy yo Sabía que se me iba a buggear Bien amigos Pues ya le ganamos a Terry otra vez Así que Vamos de nuevo A ver Ya empieza la segunda ronda Y espero que esta vez No se me buggeó Porque de plano Qué suerte tengo yo con eso Vamos, vamos Tener que darle Perfecto Aquí contra Terry Está bueno esta onda Entonces vamos a ver Aunque ya no hacen tanto Ahí está Creo que por lo mismo Que ya le estaba agarrando Más la maña Perfecto, perfecto Ya está listo Ándale Perfecto Ahora sí vamos a darle Y por último esto Esto Ahora sí le dimos Ahora sí le dimos Perfecto La defensa ya no le iba a funcionar Tenía muy poca vida Terry Vamos a ver Perfecto 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 Dime que con eso ya murió Ya murió Perfecto Aunque me llames Yo sé que tú eres la impostora Yo estoy manejando la original Ok Perfecto Vamos a ver si se puede Si se puede El round 2 Y peleamos Dale Toma, toma Hombre Qué mal, qué mal Ahí está Perfecto Toma Hombre, hombre No Bien lo hizo Hombre, qué Qué fue eso Quémate A ver Tenemos que darle sus pataditas Estirar toda la pierna Ahora sí Y Dale con todo Perfecto Ya está muerta esta Ándale Qué patadota La quejada Ya no hay Shawn Michaels De la W Ok Toma Perfecto Coletazo Inserenada Lo que ustedes quieran Quemada Va a quedar priori Que Freddy Krueger Así que vamos A ver quién toca Contra quién toca Contra quién Contra Kyo Pero este Kyo Se ve que es el diferente Ok El que es diferente Ok Vamos a activar Aquel poder Obviamente Ok No nos dio eso Qué bueno que lo esquivamos Perfecto Seguimos Seguimos A ver A ver, a ver, a ver ¿Por qué no le doy ninguno? Vamos Perfecto Ahí ya le estamos dando Sin ningún problema Toma tus pataditas Uy Me iba a hacer el especial Qué bueno que le pegamos Toma Perfecto Hombre Va coletazo Y con eso murió Bien Y eso que ya no le hice El especial fuerte Vamos, vamos, vamos Si se puede en esta Contra Rugal O Este Orochi Es el que me preocupa Porque ellos son los más fuertes Que hay Y realmente Si siento que Me van a hacer feo Y me van a tener Un buen rato acá metido A ver A ver, vamos Si se puede Vamos Coletazo Perfecto Vamos a ver Bien Y se supone que Kyo Es el héroe de esta historia El que es el más fuerte Bien, perfecto Bien, 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 bien Estábamos dando de combos Todo bien Ahora a ver Contra quién nos toca Ok Contra un jefe Y ese es Rugal Ya nos toca Contra Rugal Tan rápido Hombre Esto se pone Cada vez mejor Vamos Ok Ya vamos Buen tiempo Vamos Que aquí es donde Peor me va Vamos, vamos No hay que dejar Que nos pegue Bueno, no tanto Ah Wow Wow, wow, wow Que loco, que loco, que loco Dios Empieza el sufrimiento Hombre Uh Uh De lo que nos estamos librando En el aire Perfecto Todo bien Re bien Bien, perfecto Con Andy Bien, bien, bien Conmigo A darle entre ambos lados Ahora sí que violación Rayos, rayos Se puso eso Ándale Ese es el problema Que es muy Es muy spammer este Rugal Hombre Hasta dónde me mandó eso Con cuidado Con cuidado Ahí está, perfecto Hombre Me hizo defensa Ah, sí Pues mira Perfecto 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 Sabía que se lo íbamos a matar La primera ronda ganada Uh, uh Estoy nervioso Porque Rugal es bien canejo Hombre Ahí está Toma, toma, toma Toma, toma Chango tu banana Quemadura Bien Le hicimos bien ese combo Al fin Hombre, hombre, hombre ¿Qué pasó? Hombre, hombre, hombre No, no, no A ver Ahí está, perfecto Toma, toma, toma Uy, Dios Toma, toma Chango tu banana ¿Te acuerdas todo lo que me hiciste sufrir Rugal? ¡Ya lo vamos a matar! Dios, Dios, Dios Hombre, 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 hombre Dios, 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 Dios Me está dando una paliza también Que si no se los cuento Y eso que es Rugal Orochi ya de estar peor Ahí está, ahí está Hombre, casi me da esa Ahí está Perfecto ¡Mátalo! Muerto, muerto Lo quería matar con otro especial Pero, bueno Con ese estuvo bien igual Así que Vamos, vamos, vamos A ver contra Orochi Ya Esa es la última Espero que ganemos la primera Porque, hombre Se quitó el audio Pero yo les pondré una musiquita por ahí Porque se quitó la música de acá del juego Quién sabe por qué Pero vamos ¡Hombre! Ahí está, ahí está, ahí está Dios, desapareció de ese lado, eh Vamos con Andy Perfecto A darle, a darle, a darle Todo, 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 todo Perfecto Ahí está No, hombre, hombre Orochi, Orochi Tranquilo, tranquilo Porque el 12 está por ser muy spam Ahí está Perfecto Le dimos otra vez Le quería hacer el otro Pero no me salió este No importa El chiste está que le demos ¡Oh, oh! ¡Dale, dale, dale! Perfecto Perfecto La primera ronda ¡Ah, bien! ¡Uf! Vamos, vamos, vamos Este video tiene que salir bien ¡Uf! ¡Hombre! Casi le esquivamos eso Casi nos da igual Si no doy hacia abajo Si repele ahí Este, mi ataque A ver ¿Qué tanto se teletransporta Este Orochi? ¡Uf! ¡Uy! ¡Bien esquivado! Si te quemas ¡Hombre, hombre! No se va a poder quemar Ahí está Así se quemó ¡Hombre! Ya se cargó Nuestra Joder Entonces vamos ¡Uf! ¡Uf! Ya sabe lo que le espera Toma, quemadura De tercer grado ¡Vamos! ¡Incrito de águila! ¡El ave fénix! Ya estuvo Ya quedó ¡Ah! ¡Sí! Le ganamos a la primera Orochi ¡Qué satisfacción! ¡Qué bonito Es el siguiente, hombre! A ver ¡Y ya! ¡Felicidades! Bueno, como si nada Ya acabamos esto Nos quedó 81.1% de vida La velocidad Bueno, ahí están los resultados ¿No? Nuestro Bueno El resultado total Nuestro récord Lo que ustedes quieran llamarlo Pero ahí estuvo, amigos Ahora sí que espero Les haya gustado muchísimo King of Fighters Aquí ya tenía tiempo Que no lo había subido Pero bueno Espero que les haya encantado esto Se les agradece su pulgar arriba Suscríbete si eres nuevo También si no estás suscrito al canal Porque hay personas Que también ven aquí en el canal Pero no están suscritos ¿No? Pero bueno, amigos Espero les haya encantado esto Que se encuentren muy bien De ser así Nos vemos Hasta la próxima ¡Chau! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!